Música Muy buenas chicos y chicas, que tal estáis Estamos aquí de nuevo en el reto hardcore de los mamabichos Ya solo quedamos 3 Desde hace unos episodios me parece Y vamos allá, vamos a darle caña Que hoy tengo ganas de empezar a hacer cosas ya De las guapas guapas Hoy tengo ganas de empezar a hacer cosas guapas Con lo cual, vamos a empezar a hacer cosas guapas Que cojones A ver Esto No tengo oro por aquí para dejar Oro por aquí para dejar Me fui a coger carbón Y no cogí nada De carbón, cago en la leche Vale, vamos a comenzar a coger la piedra Que pusimos No tenemos nada más, ¿no? Vale, pues esto lo vamos a dejar aquí así Piedra Piedra, vale A ver A ver Voy a dejar la piedra que cogí por aquí Esto por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ok Por aquí Por aquí Y aquí Yo te puse yo las Aquí está Aquí está Madera Vamos a dejar esto aquí Y esto también Al carajo Vale Voy a hacer pico, pico, pico Un, dos, tres Un, dos, tres Tres Vale Picos Necesito madera No tengo palitos No Vale Con esto yo creo que me es suficiente De momento Vale Me voy a llevar ¿Dónde tengo las herramientas? Yo deje en algún lado las herramientas Mis herramientas ¿Dónde están? ¿Dónde puse yo las herramientas, tío? Tengo que empezar a poner cardelitos, tío No me... ¡Oh! Qué rabia me da estar así Yo tenía un hacha Tenía de todo ¿Y dónde está ahora? ¿Todos los rotos ya? Joder, macho A ver Palito y palito Necesito más cojones Venga, palitos Tres Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Lo hacemos así Vale Uno Y otro Y otro Y otro Perfecto Ahí está Vale, y ahora esto Si más no recuerdo que es así 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 Vale Ya tenemos el tope Zasca Y ahora Y ahora aquí lo mismo Que podría haber hecho así más rápido Y no acertar a un tol tonto Vale Vale Vamos a ir haciendo más o menos No voy a empezar ya a hacerlo todo Porque esto me va a durar bastante tiempo hacerlo O sea que No es una cosa que lo vaya a empezar ahora Y lo vaya a acabar ahora Si no se acabará de aquí a tiempo Pero me apetece ir empezando ya Y que vaya quedando Enfocado Por así decir Vale Vale Entonces Ponemos Uno Dos Me va a quedar desencuadrado Más o menos Vale Ya lo pondré con madera ¿Qué tengo que madera aquí? Tiene que haber dicho de dos Pero bueno Ya que estamos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a hacerlo así Un poquito inverso Vale Ok Pues de aquí Uno Dos Y cuatro Lo que tenemos que hacer es Un cuadro redondo así ¿Vale? Aquí Uno ¿Qué es? Ya lo veréis No lo voy a decir Soy muy malo Como me puedo tirar abajo Más que perfecto Pero igualmente Tengo que hacer escaleras Que no me las he hecho Bien por mí Vale A ver Esa primera línea Ok Ajá Vale O sea que Esto Queda cubierto Una Vale Por aquí Eso Esto Esto No Me estoy liando Me estoy liando Vale 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 Nada Esto Ok Ok Va Tal que Así Esto Perfecto Perfecto Tito 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 Tiririririri Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Creo que era 20 Lo tengo que tener por aquí No sé si lo tengo aquí o lo tengo en otro sitio Tengo un gráfico hecho ¿Como es? Porque yo cuando voy investigando Voy haciéndolas Voy dándole vueltas a la cabeza Y voy haciendo las cosas Y las voy apuntando Vale, a ver 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9 y 10 10 Aquí quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale, 8 Para que me entienda yo 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 y 10 Tienen que quedar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Me falta 1 Vale Periféstico Periféstico, 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 periféstico 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 Aquí está Aquí está Esto vamos a evitar que salgan bichos ¿Vale? Ahora 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 Y 10 Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale Alguno a lo mejor ya sabe lo que estoy haciendo El que se lo sepa que se lo calle, hombre ¿El Darkie seguro que sabe lo que esté haciendo? Porque yo lo hice una vez con él Esto mismo Aquí, cállate No estropees mi sorpresa A Luis también No le dije lo que iba a hacer Pero sí le dije que hoy Iba a empezar a hacer Cosas chulas Le dije Luis Voy a hacer cosas chulas 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8 Aquí Si luego pues tengo que cambiarlo algo Ya lo cambio Pero al menos ir empezándolo ya Que es lo que quería ¿Qué cojones, tío? Mierda Ahora no tengo para subir Hostia Mierda No tengo para subir Tengo que dejar Un laillo para subir Bueno, vamos a la casa Vamos a dormir Vamos a dormir Es patentado de Luis Eso es el piu 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 ese Patented of Luis Que iba a hacer yo Si escaleras La gente suele hacerlo Mucho más alto Yo lo hago más bajo Y me funciona igual Ahí va Ahí va Pálido a mí Ala Tío, 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 tío Tío, 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 tío Piu, piu, piu Pero tendría que coger más madera Que seguramente la necesitaré Tengo aquí de sobra Es más que nada para poder subirme bien Hacer una posible subida Voy a hacer más vacas Que no se me olvide Coño, sal Torcuato Vaquitas, vaquitas Futuro, futuro Vaquitas, vaquitas Futuro, futuro ¿Quién está más enamorada? ¿Quién falta? Mira esas dos ¿Algún día se encontrarán? Yo lo sé Dos enamoradas Un mismo destino Dos esquinas Por favor Esto parece una puta tenelovela Se enamorarán al final Venga que tú puedas Pero tú puedes Se ha desenamorado ya, tío Lo han hecho a distancia Lo han hecho a distancia Lo han hecho a distancia Vale, perfecto Hostia que pintaza tiene eso ya Parece una estatua así De estas raras De momento vamos a poner madera aquí Y escaledoire Voy a hacer la primera superficie La otra La dejaré Por ejemplo Voy a poner madera aquí De esta Es para no caerme Esto luego va vacío Y ahora Llegramos todo esto Que hago la leche Taca, taca, taca Vale Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca Interesa que ahora no se hagan bichos aquí Vale Vale Uno Joder La puta Tiro, tiro, tiro No llego No llego Cobarde, no llego Vale Cobarde, no llego Perfecto Perfecto Vale Vale Ok Por aquí Ya va cogiendo forma Esto Vale Ya tengo hecho las tres Las cuatro plataformas Lo malo va a ser que me equivoque Entonces cuando nos vamos a reír Aquí todo junto Ahí si que va a ser un descojone Padre Pues no voy a poner muchas Voy a hacer la plataforma Vale 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 Voy a hacer solo la plataforma Sobre todo esta de aquí De este lado Porque las otras como dan Hacia la tierra Por si Le da la mosca de respawnarse Algún bicho Que al menos se caiga al agua Y no de por saco Es lo que digo, ¿no? Vale Perfecto Joder Macho Hay veces que hace episodios Que pasa el tiempo Que no vea Buay Me va a faltar un montonazo De piedra O sea que como un cabrón No, ya lo he dicho yo Que esto va No sé quién se lo dije Que lo que tenía pensado Iba a durar Entre Seis y siete episodios Yo creo que me voy a quedar corto Pero bueno Mira, de aquí también se ve más Orilla Vale 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 Vale, uno más Placa 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 Yo Hostia Es que como me estoy equivocando Porque me he puesto a hacerlo de memoria O sea Imagínate Me he puesto a hacerlo de memoria Si yo ahora Lo estoy haciendo de memoria Y me estoy equivocando Tendré que modificarlo No me estoy equivocando mucho Yo creo, ¿eh? Ahora mismo que lo pienso Mejor me he hecho un bloque de más O un bloque de menos Pero El concepto Sigue Sigue en vivo Ahí Bien puesto Todo Cojones Ponte bien Hostia Si lo estoy haciendo Con esta piedra Es por pijería Porque quede bonito No estoy haciendo Por otra cosa Vamos No tiene nada que ver De lo que estoy haciendo Porque Con esta piedra O sea que Ya que lo hacemos Lo hacemos bonito Habrá que hornarlo Vale Vale Lo más bestia Que lo estoy haciendo en hardcore O sea En survival Si lo he hecho Pero en hardcore Nunca me he puesto a hacerlo No es Es sencillo Es laborioso Es sencillo Hacer una vez Que tienes el concepto claro En la estructura Acabarlo Es lo jodido Ya veréis por qué De los inventos Que tengo que hacer Y se necesita muchísimo material Mucho 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 Que es lo más jodido O sea yo a lo mejor Esto lo Acabo la estructura Pero de aquí A 15 equipos Que se dio más Como aquel que dice No consigo Mierda No consigo hacerlo todo bien Como aquel que dice Salvo aquel que dio ¿No? Por lo mismo Dejar esto Acabado aquí Que cojones Y si tengo 13 más aquí Coño Bueno Tenemos por menos 5 6 stacks Y se han acabado Ya Veáis Yo soy gilipollas No Lo siguiente Tendré que subir Por algún lado ¿No? Digo yo Vale Queda todo esto Madre mía Lo que queda Vale Aquí Esto está iluminado Esto aquí 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 Es que me voy a quedar sin antorchas Y todo Hacerme más antorchas Antorchas Tengo 4 por aquí Le falta más por aquí Voy a hacer más Esto Y esto Ahora 4 más Más palitos 8 Quedo con 2 de carbón Tengo 32 Perfecto Más que nada que quede bien iluminado Ahí está Todo bien iluminado Bien iluminado Vale Todo bien iluminado Perfecto Perfecto Me gusta Como está quedando Aquí bien iluminado Sobre todo Aquí en esta zona Ahora Ya es lo que voy a hacer Así Vamos a hacerlo chulo Ya que No va a quedar No va a quedar Muy asimétrico Si no va a quedar Una no Una así Una no Una así Una no Una así Una no Una así Esto te roche Pero para que quede chulo Bueno para que quede chulo Debería ser así Aquí Que coño Que vas entrando Espérate Hácelo así Mira Y ahora vengo desde aquí Y desde allí Ahora Fuera Fuera Vale Ahora comprobamos Si funciona Lo que es la antorcha O no Aquí me he equivocado Aquí y aquí Vale 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 Ya está Mira que chulo queda Pues que he iluminado Todo esto iluminado Vamos a ver arriba Hostia no tengo comida Si tengo chuletas aquí Bien 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 Perfecto iluminado Perfecto Perfectísimo Me encanta Como me gusta Vale Ahora Lo que vamos a hacer Es recolectar Todo lo que tengo por aquí Por ejemplo Para hacer panecillos Porque eso va acompañado De cuatro o cinco cosas más O sea que Ya lo veréis Y como se gestiona todo Se puede hacer bajo tierra Yo creo En vez de hacerlo así Se puede hacer tranquilamente Lo que pasa que A lo mejor no da el mismo resultado O el mismo efecto Que estoy buscando yo Tu puta madre Pero tu que haces ahí Escondido Camuflado Pero si la cabrón Hay camuflado Dios puta La habéis visto tío Está camuflado tío Mira Mira, mira, mira Cabrón Se ha quedado camuflado El cabrón Ahí en medio Por eso iluminé bien todo Para que no aparezcan Indeseados Pero a este creeper Se le ha sudado Bueno, supongo Habrá venido De la 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 Al carajo Vale Perfecto Ok Ok Vale, perfecto Que chula Que chula Que chula que ve eso tío Me encanta Me encanta Me encanta Si en verdad el problema No viene de De caña de azúcar El problema viene De las vacas Hostia Han hecho una De 26 Tío De N26 Casi hacen mi nombre Casi ¿Sabes? Solo he hecho una letra ¡Hala cabrón! Ahora tiene que joder La marrana El cabronazo No hay madera aquí Tiene que joder La marrana Vale, vamos a coger todo A ver cuánto tengo Nueve Yo tengo que hacer El estado moleste Más grande Para hacer la Producción En masa Le matas todo lo que hay aquí Grande Se van a quedar Las pequeñas Ahora 18 De puta madre Eso me gusta más Vamos para adentro Ahí va Un libro Dos libros Tres libros Tito 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 Un libro Dos libros Tres libros Me encanta A mí Hacer libros Hala 19 Son 6 Estanterías Que ya son 5 Ahora le eche Son 6 O sea que yo creo que Que casi lo tenemos ya ¿No? Al menos para No Tenemos Esta de aquí Esta Dos Aquí Por ejemplo De 18 Eficiencia Y rompibilidad Y eficiencia No me interesa Bueno pues nos faltan 6 Y 8 Tocate los cojones Fíjate si hay que matar Vacas Ahora Me cago Me cago Me cago Vale No tengo carbón Aquí tío Voy súper justo De carbón Tío Súper justo Oh más piedra Tío No Venga 1 2 3 4 5 6 Si puedo Meto los 8 Estos Meto 8 Y así son Todos estos stacks Vale Todos están con Aquí lo meto Al carajo Ya será ya Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Otro arco Por aquí Más escaleras Por aquí Carne De zombie Aquí Hueso Aquí Más carne Esto por aquí Aquí mismo Madera Aquí Y todo esto Para allá Esto para aquí Y esto para aquí Como lo tenía Más o menos Aquí Esto aquí Esto lo llevamos Para allá Vale Venga Y tío Voy a necesitar El carbón Tengo que ir A buscar Carbón Tengo que A buscar Carbón Oro Por aquí No Voy a cogerlo Todo esto Me hago Un par de picos Más Y Despedición El próximo Vale Agenciado Lo malo Es que no tengo Mucho carbón Claro Pues yo lo que haría Sería dejar esto Si tal como está Y empezar Irme para abajo Nada Da igual Vamos a dejarlo Aquí Ya está Pues nada Chicos y chicas Espero que os haya gustado El episodio de hoy No es Es Un poco más aburrido Porque claro He estado haciendo Más que nada Construcciones Megaconstrucciones Tommy Que yo ya Daré O haré Un pequeño Tutorial Un tutorial Un tutorial Para Ay Un tutorial Para explicarlo Mejor O cuando lo tenga ya hecho Pues ya lo explicaré mejor De momento Ya quería empezar a hacerlo Y nada más Espero que os haya gustado El episodio de hoy Nos vemos en el siguiente Hasta luego